Conan Rock presenta explicaremos de las actuaciones de... Terminus Corazón de acero Corazón de acero Diste tu vida por ellos Va a costar liarme Y Conan Friends Patrocinado por Reviradio Zona del Metal La Espada Salvaje de Conan La Puerta de la Noche Rock Machine Radio San Nicasio Onda Dura Revolution Emerita Rock Diario de un Rockero Y Click Radio TV Yo voy, ¿y tú?